Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos de información e imágenes del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recordamos que visites nuestras redes sociales y mensajes de Whatsapp para cualquier consulta Comenzamos el programa del día de hoy con la siguiente nota Bueno, acá estamos preparándonos para las competencias que restan del año ya que tuvimos un año muy activo a nivel deportivo Comenzamos en abril con el campeonato mundial en Insel, Alemania A la vuelta de Alemania continuamos preparándonos para el torneo sudamericano que se realizó en Buenos Aires y en este momento estamos preparándonos para el torneo nacional de FATI que es el 16º torneo en este 2019 Además de todo eso, alrededor del país nuestra federación FATI realizó más de 45 competencias y en esto que resta del año y ya a principios del año próximo tenemos en miras participar de la Copa del Mundo en Eslovenia 2020 Nosotros a nivel federativo tenemos siempre un entusiasmo muy grande a lo que refiere a lo deportivo En el campeonato mundial de Alemania en Insel tuvimos una gran participación en los equipos argentinos de hecho el 60% de la selección fue de FATI y de la mano del entrenador obtuvimos unos premios impresionantes Los cuatro equipos argentinos obtuvieron el primer puesto en formas y sumando a esos cuatro primeros puestos más otras seis medallas doradas Argentina quedó primera en el ranking mundial Otro hecho destacado que tuvimos en el campeonato mundial fue un competidor de FATI, Gianfranco Cacciatore Fue el único competidor que obtuvo el premio Overal Este es un premio que se entrega a todos los competidores que obtienen primer puesto en formas y primer puesto en combate Único competidor destacado en dos actividades del campeonato mundial en Insel, Alemania El campeonato centro-sudamericano se realizó en la localidad de Villa Ballester en Buenos Aires y FATI nuevamente tuvo una gran participación Tuvimos alrededor de 500 competidores que participaron y obtuvimos una gran cantidad de premios que es imposible recordarlos así que hemos hecho distintas publicaciones en Facebook e Instagram a nivel federación y cada instructor y maestro individualmente Ya estamos entrando en la etapa final del año y para cerrar un ciclo muy atareado el 12 y 13 de octubre estamos realizando el 16º Torneo Nacional de FATI además de estar preparando todas las examinaciones de cinturón de color y de cinturón negro en las 21 provincias que componen a nuestra federación y ya organizando todo el calendario del 2020 en el cual el evento más importante a nivel internacional va a ser la Copa del Mundo en la ciudad de Cooper en Eslovenia organizado por el maestro Tomás Varada y desde ya agradecemos el apoyo para poder difundir todas las actividades que realizamos día a día Nos encontramos con el maestro Fausto Mercado director de la Unión de Taekwondo Argentino que nos va a hablar de los próximos eventos de su escuela Hola, buenas tardes Mirá, lo que estamos planificando ahora a futuro es el 13 de octubre vamos a hacer un campeonato que se va a realizar en Rosario en el estadio de New Soul Boys es un evento muy importante dentro de la provincia ya que tenemos contamos con varias provincias que ya confirmaron su presencia así que va a ser un evento muy, muy lindo y bueno, esperamos que se vayan sumando más escuelas y más instructores Luego, en el mes de diciembre tenemos un seminario de capacitación técnica con el gran maestro Héctor Marano el cual todos los años visita mi escuela para dar un seminario a todos los integrantes de mi escuela y además a escuelas invitadas a todos los que quieran participar están todos invitados y bueno, este año por primera vez lo vamos a hacer también en la ciudad de Rosario así que Rosario este año va a tener unos eventos muy lindos y muy importantes y ya para el año que viene ya estamos trabajando en lo que es el torneo del verano que va a ser en Gualeguaychú en febrero, en Gualeguaychú el clásico del torneo del verano todos los años los esperamos ahí a todo el país ahí sí que vienen instructores y escuelas de todo el país Te recuerdo que a pie de pantalla figuran nuestras redes sociales y mensajes vía Whatsapp para cualquier consulta seguimos con más taekwondo argentino Hola a todos bueno, en esta oportunidad queríamos invitarlos a nuestro torneo anual torneo ya el número 6 de Atrasur a la cual denominamos encuentro deportivo van a poder participar todas las categorías kits, infantiles, juveniles, adultos y senior pero cinto de color GUPS en este caso las modalidades de lucha forma y salto el torneo se va a desarrollar como un torneo tradicional donde pasan dos a competir tanto en forma como en lucha pero lo particular es que más allá del resultado vuelven a pasar en un torneo tradicional el que gana sigue avanzando en su llave el que pierde en este caso ya ahí quedó su experiencia deportiva y en este caso no les garantizamos que todos van a pasar dos a tres veces con el fin de formarse de ganar experiencia en la única modalidad que hay eliminación es en la de salto donde van a tener una pasada varias veces dos o tres veces van a pasar todos después el foco va a ir subiendo hasta digamos una altura considerable donde podamos cuidar la integridad de cada competidor y los que queden digamos con la técnica correcta tocando el foco y cayendo en guardia van a ser los ganadores en fin al final del evento cuando todos hayan pasado por forma por lucha y por salto se los van a premiar a todos por igual ya que en este torneo son todos campeones son todos ganadores esto hace que el torneo sea amistoso sea agradable que tanto el competidor como el coach o como las familias estén bien relajados porque más allá de toda experiencia en fin la medalla la van a tener igual bueno y con respecto al torneo Atrasur este encuentro deportivo si hay algo que me gusta y ahí se van a dar cuenta del detalle es que tiene una inscripción muy económica a diferencia tal vez de otros eventos y quiero hacer hincapié en que si bien es de iniciación a veces nos enfocamos solamente en los niños pequeñitos pero no acá la diferencia va a ser que hay para adultos también juveniles obviamente y para seniors o sea que puedes traer a tu alumno pueden participar y todos van a ser premiados independientemente de la edad todos se llevan un premio y van a tener una experiencia competitiva porque pasan diferentes rondas sin importar la llave y sin importar como decía Raúl si ganan o pierden van a seguir avanzando así que es una linda oportunidad anímense vengan están todas las escuelas invitadas y nos pueden contactar por las redes sociales siempre ponen Atrasur o lo buscan a Raúl Alvarengo o a mi Roberto Barrientos bueno para cerrar quería comentarles que es un evento muy bien organizado con dos horarios amplios por lo cual digamos la familia y el chico se van temprano porque es un evento muy tranquilo donde a la mañana participan los juveniles los grandes serían y a la tarde participan los infantiles así que bueno los esperamos a todos va a ser en la localidad de Longham el 19 de octubre y bueno la información la van a tener en nuestras redes sociales o cuando nos contacten a nosotros así que bueno les dejo un saludo y nos estamos viendo muy pronto FEDAR Federación Argentina de Taekwondo ITF una entidad con la visión de entregar las mejores herramientas a sus instructores integrada por las instituciones más sólidas y numerosas del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan nos especializamos en Taekwondo Kids infantiles y mayores clases especiales para maestros e instructores asesoramiento a escuelas y asociaciones en 21 provincias de la República Argentina seminarios en todo el país ATRA una de las asociaciones con mayores logros deportivos en la República Argentina y en el mundo Jornada de Capacitación 2019 a cargo del Grand Master Héctor Marano Noveno Dan sábado 14 de diciembre en las instalaciones del complejo Emilio Lotuf en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe organiza Unión Taekwondo Argentina quinto torneo GMG Taekwondo ITF innovador sistema de competencia que te permite nivelar tu participación y superarte domingo 13 de octubre polideportivo Delfo Cabrera Avellaneda organiza Martín Gadea fiscaliza asociación Grupo Gadea de Taekwondo Círculo Educativo de Taekwondo evento para cinturones de color de todas las edades en las especialidades de combate formas y salto de habilidad medallas para todos los participantes sábado 19 de octubre a partir de las 9 horas Club Social y Deportivo Inter Presidente Quintana 2049 Lom Shams Sexto Encuentro Deportivo Atrasur Todos son ganadores Escuela de Taekwondo Yung Do Sede Central Gimnasio Physical Center Centro de Entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento Funcional Sparring Deportivo Entrenamiento Específico Tanto para competidores de Elite como para público en general Más de 25 años en la zona avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional estilo ITF Desde hace 3 décadas solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales y profesores de educación física abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad de enseñar y formar instructores con una alta calidad técnica tradicional y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales en Buenos Aires en Buenos Aires y Rosario Santa Fe Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol y Espíritu Indomable Cinco Perceptos que la asociación de Taekwondo ONAT ITF con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan ponen a diario en sus clases Teléfono 11-66-08-5730 Facebook Taekwondo ONAT ITF Nos encontramos con el instructor Martín Gadea Director del Instituto GMG que nos va a hablar un poquito sobre la experiencia vivida en el campeonato sudamericano Muchas gracias María Emilia muchas gracias Taekwondo Argentino y Alejandro Tiratel Hoy nos encontramos en el campeonato sudamericano junto al grupo de profesores del instituto muchos de ellos han traído alumnos a uno de los eventos más importantes de América y Sudamérica la verdad que como director del instituto me reconforta haber visto todo el trabajo que hicieron ellos junto a los alumnos que nos representan en distintas partes de Buenos Aires y el interior del país quiero compartir un poco la experiencia que vivieron ellos como instructores y representantes no solamente del instituto sino también de Argentina en este campeonato tan importante Hola, buenas tardes a todos en mi caso particular hoy es la primera vez que me toca vivir un sudamericano un campeonato tan importante de una manera distinta desde el lado de coach de instructor la verdad que venimos con un grupo bastante grande y hace la diferencia el número de instructores que hoy tenemos porque vinimos enfocados en la enseñanza en tratar de llevar el grupo adelante y para mí fue una experiencia inolvidable la verdad que tuvimos muchos resultados el grupo se desarrolló muy bien disfrutamos muchísimo de este evento tan grande con mucha convocatoria se hizo sentir el número de coach y era necesario para poder llevar a cabo tantas categorías que enfrentamos por la cantidad de competidores que trajimos Buenas tardes mi nombre es Matías Vázquez segundo dan representante de la sede de Merlot bueno damos clase los lunes jueves y sábados a partir de las cinco y media la verdad muy feliz de haber participado de este torneo como coach trayendo alumnos que están dando sus primeros pasos dentro del taekwondo y algunos que bueno ya vienen compitiendo y bueno muy feliz con los resultados y con el grupo de trabajo la verdad muy feliz bueno como dijo Fernanda también es mi primera vez en la que vivo este torneo como coach del otro lado siempre me dediqué a la competencia y esta vez por primera vez traigo alumnos propios en los que se notó mucho el profesionalismo con el que trabajan también todos los toda la escuela todo el instituto se disfrutó mucho se sintió la cantidad de gente que hubo la cantidad de gente que hay todavía también muchísimos competidores un gran nivel la escuela se mantuvo mucho con su profesionalismo con su nivel de trabajo y se disfrutó mucho el torneo en sí hola mi nombre es Daniel Escobar en este caso me presenté como individual en la competencia en forma y lucha viví una experiencia muy linda en el sudamericano nosotros doy clases en la sede de Quilmes del GMG los días martes y jueves de 5 y media a 8 y media hola mi nombre es Aymara Riquelme es la primera vez que me toca ser coach en un sudamericano y nada por suerte obtuvimos buenos resultados y me siento muy feliz de poder transmitir todas mis enseñanzas en un centro de Villa Domínico los martes jueves y viernes de 6 a 8 de la noche hola mi nombre es Alan Raffaele soy competidor y profesor del Instituto GMG de la sede de Rosario Santa Fe es la primera vez también que me toca como mis compañeros ser coach en un campeonato internacional y por suerte ha salido todo muy bien todos los chicos se han vuelto contentos con nuevas experiencias y caminos firmes para llevar y seguir transmitiendo a sus compañeros que no pudieron estar esta vez y seguir transmitiendo este arte y también la parte deportiva de este arte que es hermosa y como profesor me encanta transmitirla y bueno también estoy contento por todos mis compañeros que todos sus alumnos han podido salir contentos de acá adentro y ha sido una experiencia inolvidable para todo el Instituto trajimos la mayor cantidad de competidores de la historia del Instituto y bueno eso nos pone muy contentos así que muchas gracias para cerrar quiero felicitar a todos los alumnos representantes del Instituto GMG esto es un gran aprendizaje para todos en todas las escuelas vamos a transmitir toda esta experiencia que fuimos consiguiendo en el campeonato internacional y bueno agradecer a los padres a la familia a nuestro maestro Luis Gadea por dar la oportunidad de crecer y formar a nuestros alumnos en este arte muchas gracias y bueno nos vemos pronto bueno Martín te agradezco por la nota y nos seguimos nos viendo en otros programas te presentamos la última nota del programa del día de hoy y te recuerdo que si querés ser parte del programa no te olvides de comunicarte al teléfono de contacto vía whatsapp que figura al pie de pantalla continuamos con taekwondo argentino así estamos aquí a Budapest capitale de l'Ungheria que ha ospitado el campeonato mundial de taekwondo dall'8 al 10 aprile 1988 e ahora el momento de la finale de los peses massimos que pesan oltre 80 kg hasta 80 kg no te olvides el tatami el argentino Mario Schaúr y el greco Acrofiotis un match que se pronuncia fascinante y un greco con el nombre es Acrofiotis un match que se annonce passionante no te olvides no te olvides en este grupo d'altronde no te olvides no te olvides en todos los grupos y la grande talla aquí 80 kg y el peso limite para esta categoría el número 003 el greco de estatura un poco inferior mientras el otro es Mario Schaúr argentino el otro es Mario Schaúr argentino un poco un poco un poco un bel attacco quello dell'argentino fino ad oggi vincitore di una medaglia d'oro e due di bronzo l'argentino ha l'aria molto decisa e anche e anche il più grosso e a volte questo non è sempre un vantaggio perché la grandezza può essere un handicap sull'agilità il greco gira attorno all'avversario lo osserva tenta ad attaccare interruzione primo intervento dell'arbitro la finale dei pesi massimi è sempre un momento molto atteso un momento e contrattacca il greco è a terra ancora un'interruzione e si riprende di momento in momento l'argentino si fa sempre più agguarrito ma i suoi colpi non portano punti o perlomeno non li hanno portati sino a questo momento difficile fare delle previsioni su chi potrà vincere questo match vediamo al replay qualche immagine durante l'interruzione tra le due riprese quel colpo è contrattacco dell'argentino sapere chi dei due sarà il vincitore la medaglia d'oro campione del mondo dei pesi massimi il vincitore è l'argentino l'argentino Mario Schaul che ha battuto a Crofiotis il greco e con lui dovete sapere che 19 paesi su 43 e con lui e arriviamo al final del program grazie a tutti che ci stavano mandando mensaggi via Whatsapp nos vemos la prossima semana en este mismo horario con más Taekwondo Argentina auspicio este programa la prossima ¡Gracias!